Viene este debieta bastante maravilloso para todos ustedes Maricona de la Cumbia Con cariño Cosmary Con boy Buen ayuno, mi saborea, cariño Con el bien de tu amor, el camino a mi lo que viste Puedo borrar todo tengo, deseando que yo me perdí Entiende a la separación, pero en verdad que estoy mintiendo Me sentaré de la razón, de lo que no me está metiendo Y sobre el tiempo lo dirá, que nunca nos vamos a encontrar Se rompe siempre nuestro amor, y nadie nos separará Viene este debieta, que no nos vamos a descansar Se rompe siempre nuestro amor, y nadie nos separará Seguridad, a recoger la caja A recoger la caja vacía, seguridad Se rompe siempre nuestro amor, y nadie nos separará A recoger la caja vacía, que no nos separará Corazón Corazón Ok, señores y señores Seguimos mostrando los corazones Chicas, muévanse, muévanse, chicas Así es La chica de terremoto La chica de terremoto La chica de terremoto La chica de terremoto Una mañana salió a Josué Una mañana que yo me sentí Unatsonado Una mañana que yo me sentí Unatsonado Que voy a hacerte Es decir, es decir Este fin no me cambió Por un corrumbo mejor, combatiendo soledad No fue lo que puedo matar, sino por necesidad Necesidad, que así cambia El destino me cambió, por un corrumbo mejor Combatiendo soledad, no fue lo que puedo matar Sino por necesidad, necesidad A la Charly, somos de Asica, tu cariño Seguridad, recoge las gajas Muchachos, recoge las gajas Recoja las gajas, seguridad Para tu fita, para la Mari, Chani Prata Se le va a buscar trabajo Una mañana en el Pleno Se le va a buscar trabajo Una mañana en el Pleno 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 Un Pleno Aimbolación El vecino me cambió, corrompo mejor, compartiendo soledad Y no fue tu mamá tanta, sino por necesidad Y no fue tu mamá tan bien Son los goyentes de México Son los goyentes de México Y ni policía Y el señor de San缎 Y el señor de San缎 Y la chica es un griego Que tiene a tierra employer Comerario Juanita Barros Altos, Orejitas Barros Altos, Orejitas Barros Altos, Chalitapa, Santibel, Buenas Santibel, Juanita Barros Altos, Marilla Paratepame, Chucito, Buenas amigas Chucito, Chucita, Juanita Barros Altos, Marilla Paratepame, Chucito, Buenas tardes.